Este martes 25 de junio, con motivo de su octogésimo aniversario, quienes transitaban por la Plaza de Armas de Santiago, pudieron conocer algo más sobre la labor de la Policía de Investigaciones. Hemos querido mostrar qué realiza la Policía de Investigaciones en cuanto a su trabajo profesional científico. Esta intervención simuló un homicidio, un delito de homicidio, en el cual se vieron involucrados diversos elementos, presencia de expertos importantes en el sitio de suceso, pero más que eso estamos celebrando nuestros 80 años y de esta forma estamos acercando el trabajo de la Policía a la ciudadanía. Durante la actividad, los transeúntes pudieron entender y comprender el análisis del sitio del suceso, la etapa inicial del proceso investigativo en un caso de homicidio. Está bien porque se ignora mucho lo que se hace. Cualquier persona se habla, pero hay un trabajo grande. Muy entretenida y dar a conocer algo que para uno es desconocido. Muy entretenida, divertida. Muy buena, para que la gente comprenda todos los servicios que ejerce la PDI y para que valiera mucho más el trabajo de ellos. Finalmente, en la recreación, parte de la ciudadanía pudo conocer cómo trabaja la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de manera integral en la investigación de este tipo de delitos. Gracias. Gracias. Gracias.